Guatemala continúa aportando al mundo del café jóvenes promesas de calidad mundial para participar en los certámenes internacionales de barismo y catación. El fin de semana último, José de la Peña, barista de la firma Tecnochef, ganó el primer lugar en el concurso de festivales de cafés especiales realizado en las instalaciones de la Asociación Nacional del Café. De igual forma, Héctor González del Coffee Shop Café Divino, ganó la primera posición en la competencia de catadores. Como parte de los incentivos para impulsar la calidad en café, el primer lugar de baristas representará a Guatemala en la competencia internacional, que se llevará a cabo en Dublín, Irlanda, mientras el ganador de los catadores será el representante del país en la competencia mundial que se llevará a cabo en Shanghái, China. Con información de Bayron Dardón, reportó para Prensa Libre TV, Juan Carlos Rivera. Gracias.